y como están amigos bienvenidos una vez más a cm games el día de hoy tenemos un vídeo más en este vídeo estaremos haciendo el análisis de leviamont de digimon que estará llegando como acompañante en el nuevo límite sumón de rasenmon gm es un dígimo que llega muy 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 tarde y de hecho en la versión japonesa incluso es de digi huevo lo cambias por battle park mail por bueno por parte de 750 o min no recuerdo muy bien entonces que llega un dígimo de digi huevo que es muy viejo como un dígimo de banner a la versión global no suena tan cool honestamente digo no va a destacar tanto de entrada se los estoy diciendo pero le demos el análisis veremos en qué se le podría sacar provecho en caso de que salga clash battle battle park and world y demás vamos a empezar con esto ya saben como siempre estamos en la página de boom up games en el perfil de digimon les dejo el link en la descripción por si gustan checarlo ustedes y bueno no tiene clasificación de entrada no está por ningún lado se puede decir que es algo mal qué línea de qué línea evolutiva viene pues bueno viene de aquí de betamón sidramón guaru sidramón y finalmente tenemos a levi amor es un dígimo de personalidad de de nuevo no otro de bien también color morado y también de hecho será un atacante para entonces vienen dos power en este nuevo banner los stats del dígimon son los siguientes de vida tiene 6638 de poder tiene 2935 de defensa tiene 1339 y de velocidad tiene 22 si son muy malos están muy muy antiguos a éste leíamos hubiera llegado antes al inicio probablemente hubiera reducido con estos stars pero ahorita si son súper 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 grandes no cuenta con específicos también cabe mencionarse no creo que le vayan a llegar honestamente pero ya ya veremos y bueno vamos a hacer la comparación con con los demás medidas empezando con vida podemos ver que se encuentra pues algo bajo a la tabla de igual al menos de gana y ostimon que también era un dígimo de ballpark mails pero si está abajo de crimón está bajo el raymond sólo le gana para que no un mon destaca mucho que digamos luego en ataque igualmente los 1935 no es mucho o sea prácticamente tiene un poquito arriba de arriba los stats de nuevo continuo un dígimon gratuito no defensa y sube muy poquito pero igual se encuentra muy abajo de la tabla y velocidad pasa lo que ni siquiera destaque entre los morados que se encuentre abajo de la media en todos los stats incluso nada más considerando los morados no es algo que de buena espina no pero vamos a hacer la comparación con todos los megas para ver más o menos cómo está vida pues aquí sí se podría decir que está casi en la media con 6138 o sea no está tan mal creo que va a ser su mejor stat ataque probablemente hasta abajo si abajo de la media defensa y abajo de la media velocidad pues bueno 22 no lo mismo que que algunos otros morados y sabemos que es abajo de la media así que pues si los stats están bastante mediocres a mi parecer pero vamos a ver sus skills a ver si pueden rescatar al primero tenemos la main skill la cual se llama beating crush que hará de 280 a 420 por ciento de daño a tres enemigos baja la defensa de esos tres enemigos atacados en 30 por ciento durante dos turnos y además tiene 40 por ciento de probabilidad de causarle dormir a esos tres enemigos atacados que durará tres turnos no está nada mal la sub skill se llama beat charge blizzard que hará de 320 a 490 por ciento de daño a un solo enemigo sube block rate de todos los aliados de este en 40 por ciento durante un turno y finalmente la positiva la cual sube la defensa de todos los aliados de en 30 por ciento de manera permanente es decir mientras que él esté en campo si definitivamente si hubiera llegado muchos meses atrás hubiera sido una excelente opción para equipo morado en definitiva se hubiera sido una buena mancuerna con demon sin más o menos con el deón morado si más o menos hubieran llegado por las mismas fechas a lo mejor le vemos unos uno o dos meses después pero ahorita si está completamente desfasado está muy 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 desfasado su main skill no está mal 30 por ciento de debuff pero ya hay muchos dimon que hacen mejores cosas lucemon lo hace de manera permanente 40 por ciento crezgar rumón 40 por ciento a cuatro enemigos más temor 40 por ciento también a cuatro enemigos tenemos al lord knight mon que también baja a dos enemigos mirage gaugamon se verlemon todos son 40 por ciento entonces si es como debuffer pues va a sacar un poquito atrás el slip sirve en battle park en clash battle no luego tenemos las sub skill aumenta el block rate digo eso no está tan mal pero se acaba de llegar school raymond que no sube un 40 por ciento de block rate de manera permanente y es a todos los aliados no nada más a los morados entonces pues es mucho mejor y en la cuestión de la paz es que le sube 30 por ciento de defensa a todos a todos los aliados morados eso es bueno pero de nuevo tenemos a school grimo en el cual hace lo mismo de manera permanente con 40 por ciento o sea lo que hace leviamos con las sub skills con la paz y el school grimo lo hace únicamente con la paz y de manera permanente a diferencia de esta sub no entonces pues si les digo si este vídeo no hubiera llegado mucho mucho antes hubiera sido una buena opción pero ahorita en definitiva si se queda si se queda atrás creo que de hecho de los dimon acompañantes que han metido este es el más chafa en definitiva porque el pasado acompañante fue school grimo luego tomamos el otro límite pues el lucemon luego el anterior que ellos dukemon el de paladin mode venía con tigres como igual que veo más utilidad que este entonces si este es el primer acompañante después de un buen tiempo el cual está muy chafa y eso obviamente le quita bastante valor al banco en definitiva pero bueno haremos una clasificación final de este vídeo para bueno en sus diferentes en los diferentes modos de juego en clash battle pues su main skill y o baja defensa en soledad le hace un paro pero se tres targets su ataque no es tan nada alto así que le voy a poner yo creo que no digo debido a que la después de cada vez aprovecho las pasives y las sub-skill le va a poner una c pero incluso creo que me estoy viendo bueno donde debería poner una de en battle park creo que también en definitiva es una de hay muchos que hacen mejores cosas que este y bueno este nada más es para los morados no y luego tenemos underworld dungeon que son tres targets una tarjet la defensa en definitiva igual una c una de probablemente probablemente una de por los estados que si son muy muy bajos entonces si a pesar de que vivo erismont si este rase monti es bastante sólido es una opción decente debíamos no entonces habrá que pensarse bastante este nuevo no te falta que salga más información de esto a ver si cambian alguna cosa o algo así si le llegan a meter un buff a leviamont que este digi vaya que lo necesitaría porque si es una basura completamente pero bueno vamos a ver vamos a dejar hasta aquí el análisis chicos espero les haya gustado y espero les haya servido ya saben si les ha gustado por favor déjenle un muy buen like al vídeo dejemos los comentarios que opinan sobre este leviamont qué clasificación le pondrían si están de acuerdo conmigo si piensan que fui demasiado buena onda y debería haberle puesto de en todo o si a lo mejor malo y debería ponerle a lo mejor algo que destaque más déjenme los comentarios obviamente con el porqué para tomarlo en cuenta lo que están leyendo ya saben igual si les gusta todo este contenido suscríbanse por favor activen la campanita para que les vayan llegando las notificaciones falta todavía el análisis del banner no sé si para el momento que ya está publicado este vídeo ya esté afuera algún show case no pues faltan todavía los show case de school raymond de este banner no creo hacer sumas al menos no a lo mucho exagerado un multi nada más para probar suerte y a lo mejor hago algunos singles en realidad para que no se pierdan nada eso por favor suscríbanse compartan este contenido me ayudarían muchísimo y nada nos estaríamos viendo en el siguiente vídeo hasta la próxima